Les presentamos a Yesenia Valdés, adelante Yesenia Yesenia Valdés, ella obtuvo 17 votos, igual hacia la seguridad Yesenia, gracias Ok, pongan atención, miren a la chica para que la apoyen, gracias, ella se llama Yesenia Valdés Necesita su voto para la próxima semana, ya que bueno, pues quedó en el último lugar La chica Diana Vega, la de Veracruz, fue la que desgraciadamente ya no nos puede acompañar, ya que quedó eliminada El segundo lugar, mejor dicho, al revés volteado, el cuarto lugar, el quinto, perdón, el quinto lugar son cinco Ah, no son seis, estoy medio ciego, coqueta, quítate que tú, yo pienso que eres chica No, no es cierto, va que va Adelante, con el quinto, no, cuarto lugar, Lorena Frías, obtuvo No es cierto, perdón, 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 estoy medio mal de la cabeza No, hubo un empate acá entre Carmen Espinosa y Cintia de la Torre Obtuvo veintiún votos Señor, ayúdala a tu camarada que salga por favor, por las ruedas Perfecto, ella se llama Cintia de la Torre, obtuvo veintiún votos, junto con Carmen Espinosa, también obtuvo veintiún, adelante Carmen Pónganle atención, Juan, ella se llama Carmen Espinosa, que está conmigo, Estado de México Obtuvo veintiún votos, perfecto Hubo un empate entre Carmen Espinosa y Cintia de la Torre con veintiún Bueno, así que bueno, nos vamos, señoras y señores La chica siguiente obtuvo el tercer lugar, porque hubo un empate técnico Adelante, con veintisiete votos, Lorena Frías Veintisiete votos Perfecto, ella se llama Lorena Frías, ok Y bueno, ahora la chica que obtuvo el primer lugar, con treinta y siete votos Ahí es Rocío Arellano Ella obtuvo el primer lugar, con treinta y siete votos Eso, ahí está Así que bueno, matemáticamente quedó de la siguiente manera Rocío treinta y siete votos, primer lugar Segundo lugar, Lorena Frías, con veintisiete Tercer lugar, empate técnico entre Carmen Espinosa y Cintia de la Torre, con veintiuno Cuarto lugar, Yesenia Valdés, con diecisiete Y desgraciadamente, Diana Vega nos tuvo que abandonar en esta competencia Próxima semana, dos de esas chicas serán eliminadas Y quedan solamente tres Las tres que queden, ya se llevan premio Así que, chicas, les pido una vez más Una vuelta completa para que los muchachones Vean la belleza que hay en la Florida Adelante Todas juntas Señor Gerard Señor Gerard Míralo acá Llévatelo por la tuya Ahí está el aplauso a las chicas Ahora sí ya pueden pasar, tomarse una foto y ver qué rollo con los pollos Ahí está, es todo Llévatelo por la tuya Llévatelo por la tuya